bueno ante todo muy buenas tardes somos del grupo de mano de interés por demora en el pago de valorizaciones para este caso vamos a trabajar un ejemplo un ejemplo práctico del cómo se calcula el interés por la demora no bueno nosotros somos los integrantes como se ve en pantalla y vamos aquí el ejercicio de aplicación bueno nos dicen la valorización del mes de noviembre el 2010 no de un contratista ascendente a la suma de 285 mil 800 soles fue pagada el 14 de enero del 2011 calcular su valorización bueno acá nos dicen que esta valorización corresponde del mes de noviembre del 2010 ya bueno ascendente a un monto de 285 mil 800 soles sin igb como ya muy bien se sabe no a ver desde el día que ya se fija el monto no la fecha de pago que es noviembre y la entidad tiene un plazo de un mes no aproximadamente para poder realizar este pago bueno en este caso acá tendríamos la fecha legal del pago que vendría a ser el 31 de diciembre pero en realidad el pago no la fecha real del pago se hizo nos dicen el 14 de enero del 2011 ya bueno ya aquí ya como ya muy bien vemos no tenemos un aproximado de 14 días de retraso ya en el cual de esos 14 días ya el contratista tiene derecho a reclamar no el interés correspondiente y cómo vamos a calcular este interés y bueno aquí tenemos a partir de estas fechas obtenemos los factores de interés bueno estos factores de interés se va a obtener de cada fecha y cada fecha bueno y estos factores se van a sacar no de la página de la sbs a ver vamos a hacer un pequeño ejemplo a ver de cómo sería entramos aquí a google iniciamos no en la superintendencia de banquiseguro tasa de interés legal ponemos no a ver bueno ahí está hacemos clic aquí esperamos que caiga bueno aquí está tenemos dos tipos bueno acá tenemos la tasa de interés legal efectiva y la tasa de interés legal laboral bueno nosotros con cuál de estos dos vamos a trabajar se va a trabajar con lo que es la tasa de interés legal efectiva a ver el laboral por qué no haber laborales netamente para éste no es donde se trata la tasa de interés no en los sueldos de los trabajadores en los salarios y ésta de acá es no capitalizable bueno entonces vamos aquí arriba no nos corresponde a ver aquí está bueno aquí tenemos nos dicen ingrese la fecha a ver ingresamos nuestras respectivas fechas acá tenemos no el 31 de diciembre del 2010 a ver escribimos por aquí 31 de diciembre 31 12 del 2010 consultamos y aquí tenemos el factor acumulado sería no bueno acá lo que tendríamos que el factor acumulado acumulado sería 6 puntos 16 515 dice 1515 bueno acá tenemos en moneda nacional en moneda extranjera y éste este factor es sencillo no sólo al insertar la fecha aquí ya obtenemos estos factores a ver y estos factores bueno en este caso para la fecha del 31 de diciembre me dicen que 6 puntos 16 mil 515 y bueno aquí lo tenemos 6 puntos 16 15 igual para lo que es para el mes este no la fecha real del pago que fue me dicen que el 14 de enero igual no insertamos por aquí 14 de enero 14 del 2000 bueno ahora es el 2011 consultamos igualito no aquí está tenemos el factor acumulado de 6 puntos 16 mil 947 6 puntos 10 mil 947 bueno es de esta manera como se obtienen los factores los factores acumulados no para cada caso ya esto depende de la fecha nada más y ahí acá escribimos la fecha en el cual se la fecha real del pago y la fecha legal no para qué nos sirve eso bueno a partir de estos factores nosotros vamos a poder reemplazar en nuestra fórmula aquí hay una pequeña fórmula y vamos a seguir avanzando ya bueno es una pequeña demostración de lo que se ha entrado ahí bueno aquí está para él para cómo cómo obtenemos nosotros el factor de interés el factor de interés netamente se va a obtener con esta pequeña fórmula que dijimos no tenemos el factor acumulado de la tasa de interés legal del día de pago el factor del día de pago y por aquí abajo no el factor acumulado de la tasa de interés del último día que debió pagarse y ahí todo ello menos uno a ver vamos cálculo del factor de interés ya bueno aquí reemplazando no bueno el factor acumulado que este no el factor acumulado de la fecha real del pago que fue el 14 de enero no aquí está entre la fecha legal del pago que fue el 31 de diciembre y menos uno bueno aquí tenemos el factor que nos sale 0.0007 bueno a partir de este factor no para qué nos sirve este factor para poder calcular ya netamente nuestro monto de interés a ver hacemos basta con hacer una pequeña multiplicación el monto total que nosotros teníamos en el cual fue 285 mil 800 soles por dicho factor no que en este caso el factor ya ahí está ya se ve en pantalla al multiplicar tenemos nosotros el monto de interés de 200.06 soles sin incluir y gb no ahora si nosotros queremos incluir el gb ya bueno sacaríamos el 10 el 18 por ciento y ya pues eso sería no bueno compañeros eso fue todo en una pequeña demostración no de cómo se obtiene cómo se obtiene esta tasa de interés no bueno sin más me despido muchas gracias